Un día normal dices que no me sobra tiempo Caminando en el pasillo de mi apartamento A mi mente llegan recuerdos de amor Mi corazón buscando el amor El que yo perdí cometió un error Tomé una mal decisión Mi corazón llora por amor El que yo perdí cometió un error Yo perdí y no fui el mejor Me duele ver como la besa Me duele imaginar que la enciende en pasión Y que es feliz en su relación Quizás que juegan en su habitación Y se lanzan miradas como un te amo Antes y después de hacer el amor No, 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 mi amor No, 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 no Yo no aguanto este dolor Yo me arrepiento cometí un error No, 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 mi amor Ay, no Yo no aguanto este dolor Yo me arrepiento con mi tímulo Podio imaginar que se necesitan tanto Quizás a él le gusta hacerla enojar Y poderla besar mientras le pide perdón Porque el amor si no muere mata Y en mi corazón hay gritos de dolor Que aún no muere el amor Porque aún no muere este amor El que yo perdí cometió un error Yo perdí y no fui el mejor No puedo ocultar que no soy feliz Me hace tanta falta tocar su cabello No tengo vida, mi castigo es sufrir Fui un egoísta en valor a su amor No vale su amor No pensé que hubiera un último beso No pensé que el amor es de dos No, 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 no No, no aguanto este dolor Yo me arrepiento con mi tímulo No, 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 no Amor Ay no No aguanto este dolor Yo me arrepiento con mi tímulo Oye, yo soy Landa La sensación de la salsa urbana Otra dimensión romántica De President Company K99 Papayito Record Y Don Sonny El de la Pauta Desde Limones Para el Mundo